Muere Jerry Levy y es la leyenda de la comedia estadounidense a los 91 años. Sus divertidas comedias convirtieron a Jerry Lewis en la estrella mejor paga de Hollywood. Jerry Levy, leyenda de la comedia cinematográfica estadounidense, murió este domingo a los 91 años en Las Vegas. El actor, que llegó a ser la estrella mejor paga de Hollywood, es famoso por papeles en películas inmensamente populares como El Profesor Chiflado 1963, y El Botón es 1960, las cuales también dirigió. Su asociación durante 10 años con el actor Dan Martín, derivó en 16 películas y los convirtió en el éxito número uno de taquilla en Estados Unidos. No obstante, la pareja actoral que también combinaba sofisticación con humor gestual, terminó en malos términos. Los dos hombres no se hablaron durante años después de su separación, aunque terminaron reconciliándose antes de la muerte de Martín, en 1995. Lewis también protagonizó la exitosa película El Rey de la Comedia 1983, en donde interpretó a un conductor televisivo acosado por Robert De Niro, y que fue dirigida por Martín Scorsese. Jerry Levy y Cideán Martín tuvieron una exitosa asociación cinematográfica por 10 años. El actor, que además trabajó como productor de cine y guionista, era a su vez un destacado cantante, lo que lo llevó a lucirse en Broadway. En 1995, se convirtió en la estrella mejor paga de la historia de Broadway, interpretando a Mr. Aplegate en el musical Dan Yankees. Tarea humanitaria. Pero el comediante nacido en Nueva Jersey, también se hizo famoso por conducir maratones televisivas, que recaudaron millones de dólares para caridad. De hecho, la única vez que fue galardonado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ocurrió en 2009, cuando obtuvo el premio honorario Ginnersault por su labor humanitaria. Lewis volcó su trabajo humanitario en la Asociación de la Distrofia Muscular, de la que fue presidente nacional durante varios años. Harry Lewis se destacó no solo como actor, sino también como cantante, guionista y director. Dedicó más de medio siglo a combater la enfermedad neuromuscular, y en 1977, fue nominado al Premio Nobel de la Paz por su compromiso con esta causa. El comunicador chileno Mario Kreuzberger, popularmente conocido como Don Francisco, se inspiró en las maratones de televisión de Harry Lewis para lanzar las famosas Teletón en Chile. Tanto es así que el propio Lewis le mandó un mensaje de apoyo a Don Francisco en 2007. Me sentí honrado y me llenó de humildad, cuando hace años Mario se acercó a mí para que lo aconsejara sobre cómo crear una Teletón para los niños de Chile basada en el modelo de mi Teletón para niños con distrofia muscular, señaló Harry Lewis. Nunca se supo la razón por la que Lewis se comprometió en su lucha contra la distrofia muscular. Lo importante es que lo hago, no por qué lo hago, le dijo en una ocasión al diario Los Ángeles Times. En 2009 la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le entregó el premio honorario Ginnersault por su labor humanitaria. Reacciones. Las reacciones a la muerte del carismático Harry Lewis no se han hecho esperar. Múltiples usuarios en Twitter enviaron sus condolencias a la familia, al mismo tiempo que alabaron la extensa carrera del artista y su compromiso con los niños. La actriz y comediante Wopi Goldberg escribió, Harry Lewis murió hoy, millones de personas alrededor del mundo lo amaban, ayudó a millones de niños con sus Teletones. Descanse en paz y condolencias a su familia. Asimismo, el actor y director español Santiago Segura también tuvo un mensaje de recuerdo. Harry Lewis, actor, cómico, director, guionista, cineasta nos dice adiós. Yo albergaba la ilusión de verle en directo pues seguía actuando. Por su parte, el senador Cory Walker tuiteó, y el desafiante poder sanador y revelador de la risa pierde otro de sus titanes. Harry Lewis es una de esas personas que incluso ante la tristeza de su muerte no puede evitar sacarte una sonrisa.